Música Hola chavales, aquí XBATS comentando un nuevo gameplay para el canal Estamos aquí con Mazapanocho Que pasa chavales? Y bueno, lo primero vamos a presentar la partidita que tenéis de fondo Es una partida con la MSMC, con mira láser, con balas blindadas y con cargador rápido Como ya sabéis, uso el comodín de tirador principal Bueno, uso, digo uso, pero lo digo mal ya que la partida es de Mazapanocho Y bueno, ¿por qué llevamos esta clase tan rara? Porque estábamos desde TW PlaySubs Eran unas partiditas antes del streaming que íbamos a hacer el sábado anterior Y nada chavales, como ya veis es en Slums, un mapa bastante peculiar Es un mapa bastante fácil de jugar, ya todo el mundo se lo sabe de PA para A Como ya sabéis, este juego ya está muy jugado Este juego ya está muy jugado, sí, sí, vaya juego de palabras Y bueno, pues básicamente que la veáis De rachas llevamos el UAV, la torreta y el helicóptero furtivo Que la lian bastante Un 42 a 4 como ya viene dicho Y bueno, espero que os quedéis hasta el final Porque el tema que os traemos hoy está bastante entretenido Y bueno, Mazza, ¿cuál es el tema de hoy? Otro streaming, como habéis visto en el título El sábado, como dice pasado, de KidBats Hicimos un streaming Y no nos salió perfecto, perfecto Entonces, ¿qué hemos querido hacer? Pues hacer uno, pero que salga cremita Más que nada, para despedirnos de este juegazo Del Black Ops 2 No sé cómo se llamará el streaming Pero seguramente se llamará Despidiéndonos del Black Ops 2 o algo así Porque, como ya sabéis, este sábado es día 1 Y ya estamos en festivo también, queremos decirlo El sábado Y por eso queremos que pueda tener más audiencia Porque la gente, bueno, no tiene cola en ningún sábado Pero al ser festivo La gente nos puede ver más, ¿no? Y bueno, deciros que, como ya sabéis, el streaming no salió bien bien el sábado pasado Pero el que vamos a hacer ahora Hemos estado tocando configuraciones y tal Aquí el HackerXBats Y la verdad que ahora va a quedar bastante pepino Bueno, aquí como pillo la vector y reparto Que bien que paga ahora mismo Y bueno, antes de todo Vamos a decir los problemas que tuvimos el sábado, ¿no? La verdad, el sábado pasado Siempre que diga sábado es el sábado pasado Tuvimos problemas de audio De... Eran problemas de ser un knob Básicamente El primer streaming Sí, el primer streaming Ya sabes que las primeras cosas que se hacen No salen perfectas, pero salen Y bueno, se salió Y la verdad que estuvimos bastante gente ahí Divirtiéndonos ahí Jugando en francotirador En rebota, rebota En unos contra unos A Quickscope la partida Y la verdad que estuvo bastante bien Así que animaros, chavales La cuenta es TW PlaySubs Si no la sabéis La tenéis en la descripción Y si no miráis la fin de esta partida Que es esta La cuenta con la cual jugaremos Y nada, que os animéis Que es el sábado a las 5 Sí, sí Ya lo podéis ver El sábado a las 5 Nos agregáis a esta cuenta Y jugaremos con todos Con todos los que podáis Y bueno, si os gusta como jugamos y tal Podéis pasarle el canal a vuestros amigos Y también que nos vean Y así pues somos más Y crecemos más en el canal Y bueno, chavales La partida... Vamos a pedir un poco más de apoyo Ya que estamos aquí Porque la verdad que nos curramos bastante los vídeos Así que este vídeo se va a llamar Otro streaming más apoyo Sí, queremos apoyo, chavales Queremos apoyo a tope Porque nos estamos sacando vídeos de la manga Vídeos currados Que la verdad que están bastante bien Y no están recibiendo el apoyo Que es necesario que nosotros queremos Porque eso en verdad duele Cuando tú te has currado algo Y que la gente lo ve Y a lo mejor no deja su apoyo Pero bueno, nosotros poco a poco Iremos creciendo Menudo a Betty que tiro ahí Y bueno, mucha gente nos ve Pero no tiene cuenta Y eso Así que si tenéis cuenta Nos haréis un favor Y que entrarais Y que dejara vuestro like Y que si no estáis suscritos Os suscribáis Porque sabemos Que mucha gente nos ve Pero desde el móvil Y todo eso Y no se registra O sea, no está registrada En ese momento Y no puede dejar el like Por eso Exacto Y bueno, chavales Volviendo al tema del streaming Que recordar Es a las 5 del sábado Con la cuenta TWL PlaySubs Exacto Y la idea es Pasar otra vez Un buen rato Como ya sabéis Decidiendo el pedazo de juego Este que ha sido Sobre todo pasar un buen rato Con vosotros Supongo que estará Nexter por ahí Koto y todos estos Así que nada, chavales Yo creo que ha quedado Bien claro, ¿no? Lo de otro streaming Este sábado Día 1 A las 5 de la tarde Lo pasaremos perfecto Partidas de francotirador Partidas de grupo De todo tipo Seguramente empecemos Yo y Mazza Haciendo unas partidas En duelo por equipos En baja confirmada Sin vosotros Y luego ya Iremos con vosotros A tope todo el streaming No sé cuánto durará Si dos horas O una hora y media O así, ¿no Mazza Pan? Sí, porque ya que estamos Despidiendo el juego Este plazo de juego Pues tendríamos que Echarle unas horitas, ¿no? Sí, seguramente El evento del directo Lo cree el viernes El viernes ya estará creado Este viernes estará creado El evento del directo Para que podáis dejar Vuestro like Y nada, chavales Era eso Que estéis ahí a tope El sábado A las 5 de la tarde Con YouTube Y por la Play Y quien no tenga Play Pues ya sabéis Estar a tope en YouTube Que nosotros os iremos saludando A todos los que quieran Y bueno, chavales Esto era todo Ya se está acabando La partidita En duelo por equipos Aquí a 75 bajas Y nada, chavales Esto es todo Like favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Suscribiros si no lo estáis Venga ¡Suscríbete al canal!